¡Hola! Mi nombre es Natalia Reyes y los invito a conocer nuestro Centro Educacional Clara Solovera. Nuestro Centro Educacional Clara Solovera se ubica en la comuna de San Bernardo y recibe alumnos desde prekínder a cuarto medio, entregándoles una educación integral y llena de valores que les permiten desarrollarse de manera óptima en el mundo profesional. El sello de nuestro colegio, que es un técnico profesional, que tiene las especialidades de electricidad y la especialidad de servicio de turismo, es la formación integral de nuestros alumnos a través de los valores. Valores como la responsabilidad, la perseverancia, que van formando nuestros alumnos como futuros técnicos profesionales de nivel medio, para que tengan una excelente inserción laboral. Queremos que todos nuestros alumnos, tanto del área de electricidad y el área de turismo, queremos que cada uno de ellos se pueda aceptar, ¿cierto?, en el ámbito laboral y que obviamente sean exitosos, ya para poder nosotros, ¿cierto?, mostrar a nuestra comunidad que todos nuestros alumnos, la educación que reciben acá en nuestro colegio es de calidad. Mira, de ambas especialidades considero que tiene mucha proyección para nuestros estudiantes. El campo laboral, sobre todo en el área de turismo, se está abriendo mucho hoy en día, en Chile a nivel mundial, en realidad, lo cual considero que es una gran apertura para nuestros estudiantes que estudien esta carrera. En el caso de electricidad, que es una carrera que en realidad a los estudiantes nos ha dado muchas satisfacciones también, considero que tiene mucha proyección a nivel superior. Yo estudio aquí desde kinder y opté por la especialidad de turismo porque me gustaban las profesoras que estaban ahí, que las profesoras nos hicieron mucho integrarnos en grupo. Nosotros trabajamos, casi todo nuestro trabajo lo hacemos en grupo, entonces las clases son más didácticas, podemos entendernos más entre nosotros y turismo es una buena especialidad porque tiene harto ámbito laboral y bien pagada. Nuestro establecimiento cuenta con una amplia infraestructura donde los alumnos reciben los conocimientos teóricos y prácticas necesarias para las especialidades de técnico en electricidad y turismo. Hay una relación muy estrecha que mantiene la dirección de este colegio y nuestro jefe de producción con las diversas empresas que van desde la más pequeña a la más grande aquí en San Bernardo, que ofrecen grandes posibilidades para que nuestros alumnos se desarrollen también profesionalmente. Estamos en la sala de computación de la especialidad de técnico en electricidad. Nosotros aquí nos enfocamos en hacer los planos eléctricos en el computador. Esto nos permite en hacer los trabajos teoría, en enfocarnos cómo hacer la instalación, los proyectos, antes de pasarlo a la vida real. Contamos con profesores dedicados a su función docente que entregan lo mejor de sí para alcanzar el desarrollo de sus alumnos. Nuestro colegio está abierto a todo alumno. Lo más importante es que es un colegio municipal que ofrece un servicio educacional de calidad. Nuestros alumnos aquí se les prepara, se les ofrece una oportunidad académica porque creemos que todos nuestros alumnos son capaces de aprender. Tenemos todo un equipo de profesionales, de profesores, educadoras de párvulo. Tenemos un equipo, un proyecto de integración, un equipo con psicólogos, con fonaudiólogos, asistentes sociales, psicopedagogas, profesoras de educación diferencial con la especialidad en trastornos de aprendizaje, en déficit intelectual, en trastornos del lenguaje. En el centro educacional Clara Solovera, los alumnos se educan en un ambiente de armonía y respeto, lo que permite alcanzar un óptimo clima en la comunidad escolar. Hay una unión entre la enseñanza media y la básica. Aquí no estamos por separado. Acá estamos unidos, recreos unidos. Los alumnos de la enseñanza media aprenden a respetar a los menores, a jugar con ellos, a participar con ellos. Y en algunos momentos ellos vienen a entregar clases a la enseñanza básica. Vienen a compartir su aprendizaje, como por ejemplo de turismo, vienen a compartir con ellos. Entonces hay una interacción que lo hace diferente, que hace que haya un colegio con una dinámica distinta, con una actitud distinta. Existe una buena relación entre los docentes y los alumnos. Obviamente depende un poco de las características tanto de los alumnos como de los docentes con los cuales se relaciona. Pero considero que hay una relación cálida entre los docentes y el alumno. Mi colegio es divertido, los patios de juego me gustan, las clases con mi profesor me encantan y es muy lindo estar en este colegio. Este fue el reportaje del Centro de Educación Nacional de Saludera. Espero que lo hayan disfrutado.